Bueno señores, aquí estoy. Ya llegó el momento, Yailin Lamaz Viral está aquí, justo en Plaza Quisqueya, New York. Aquí estoy señores, Berro Music, desde Plaza Quisqueya, grabándole ese contenido. Desde que Yailin Lamaz Viral se desmonte del vehículo, y trataré de ir hasta la tarima, y grabarle el show completo. Ahí está la gente señores, miren cuánta gente, esa gente que ustedes están mirando ahí, en esos alrededores, todo. Yailin Lamaz Viral, vinieron aquí solamente a ver a Yailin Lamaz Viral. Ella es la última artista, que se presentará aquí, miren, miren. Eso es solo una parte, porque detrás de mí, hay una multitud inmensa, esperando justo en este momento, la llegada de Yailin Lamaz Viral, aquí, en Plaza Quisqueya, para brindarnos un show de Apaga y Vámonos. Y voy a grabar el momento también, donde, del Team Chivirica, se les regalará unas flores, más otro presente a Yailin Lamaz Viral. Todo posible, de parte de la Gigi, que es del Team Chivirica, de aquí, de Nueva York. Y se le va a hacer un regalo a Yailin, es una sorpresa. Y yo estoy aquí, señores, desde las 11 de la mañana, esperando este momento. Estos, ustedes han visto los en vivo, que yo he transmitido, en las diferentes... Ahí viene, señores, ya se aprió. Ahí viene Yailin Lamaz Viral. Ahí viene, miren la multitud como está, déjeme yo bajarme de aquí, para ir tras ella. La vieron, la vieron. Ahí vamos. Olís, déjame pasar. Yo soy de la prensa, yo soy del Team Chivirica. Yo soy un chivirico. Eso tranquilo, pero aquí estamos, señores. Ahí vamos para la tarima. Ahí vamos para el escenario, donde Yailin estará brindando un show. En esa tarima, para su Team Chivirica, Team Chivirico. Aquí estamos, señores, aquí estamos. Esto está abarrotado de personas. Yo estoy ocurriéndome como las hormiguitas, por cualquier entradita que veo. Empujando gente, señores, aquí me están empujando también. Pero voy a buscar el ángulo perfecto. Miren, ese es el que, él piensa que le va a quitar la cadena. Ese es el que estaba con ella, allí en la, en el desfile dominicano, en Manhattan. Aquí, y hasta esta hora, esa gente tiene que estar cansada. Pero aquí estamos, señores. Para traerle todo con respecto. Déjame buscar un lugar aquí. El Berro Music buscará un lugar donde pueda tener visibilidad. donde ella brinde su show y cuando le entreguen los presentes del Team Chivirica, Yailin la más viral, aquí en Nueva York. La Gigi, ojalá y dejen a la Gigi subir a la tarima para grabarla. Aunque con esa multitud yo creo que va a ser imposible. Pero vamos a ver si se le puede dar los ramos de flores. Más los otros pendientes. Miren qué tabla tiene ahí. Ya tú sabes, aquí estamos, señores. Esto es Plaza Quisqueya, Yailin la más viral. Mírenla. Déjame ver si me acomodo mejor. Miren cuánta gente, señores, de aquel lado también. De esa es la hora que yo estaba ahorita, pero me moví para mostrarle más de cerca todavía. Esta participación de Yailin. Déjame ver. Voy a buscar el mejor ángulo. Ahí. Déjame pasar, policía. Que yo la voy a capturar. La voy a grabar bien para que ustedes vean. Ahí. No, todavía. Me falta un poquito. Me falta. Déjame coger más para ocurrirme aquí delante de este policía. Déjame pasar ahí, hombre. Déjame grabarla. Ahí. Mírenla ahí, señores. Ya. Mírenla ahí. Ahí sí voy a poder grabar. Ajá. Ya la tengo aquí. Este es el ángulo que estaba esperando. Miren cuánta gente. Miren las flores allá, señores. Ya se le están pasando. Ya le están pasando las flores a Yailin. La pude ver desde aquí. Ajá. Mírenla ahí. Esa, eh. Esos son los ramos de flores que el Team Chivirica de aquí de New York le quería dar. Falta otro regalo también. Ahí. Ay, gracias. Güey, qué emoción. Ahorita hablamos con él y él dijo que se le iba a pasar y así fue. Me gustaría que la Gigi la suban también a la tarima. Porque la Gigi ama a esa Yailin. No la van a dejar pasar. Es que hay una multitud fuerte. Allá. Mírenla allá. Allá. Esa es la Gigi. Allá. Mírenla. Míren el otro presente ahí. Que se le va a regalar también. Esperamos que Yailin lo acoja. El presente también. Ay, sí. Lo tomó, señores. Miren el vaso también personalizado. Más adelante le mostraré también. Pero aquí estamos, señores. Yo le pongo las cámaras así para que ustedes la vean completa. Bueno, las redes sociales me van a... Me van a... Me van a trasurar este contenido. Porque Yailin está... Ya ustedes saben, es trambóstica. Pero ahí está toda una preciosura, señores. Mírenla. Ay, ay, ay. Yailin la más viral, señores. Aquí. En Plaza Quisqueya. No me empujen, por favor. No me empujen. Ay, esa canción sí es linda. Ahí. No me empujen. No me empujen. Vamos arriba. Team Chivirica. Que aquí está el Berro Music. Trayéndole esta primicia. Trayéndole todo. El Berro Music. No sé si esto se escuchará. porque estoy grabando con un microfonito que no sé si con esta algarabía que hay aquí estoy también pegado de la bocina no sé si se escuchará fuerte lo que estoy diciendo pero vamos a ver yo haré todo lo posible aquí señores en plaza quisqueya ahí ustedes vieron como la ya y señaló los lentes del berro music ya ustedes saben señores todo es plaza quisqueya yailin la más viral dándolo todo en esta noche aquí ay 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 ya tú sabes yo tengo que mostrarle hasta el final ojalá y no se me apague las cámaras porque también está descargada ojalá que no que me dé para grabarle el show completo porque que es desde las 11 de la mañana que estoy grabando señores ya tú sabes feliz cumpleaños ahí está ya yailin celebrando señores una algarabía total es lo que hay aquí en plaza quisqueya en este show de yailin la más viral yo sé que no canto más porque llegó tarde pero hizo todo lo posible y dio dio un buen show y los fanáticos lo esperaron hasta este último momento fue un placer estar con todos ustedes mira primera vez que yo estoy en una parada ¿me entiendes? esto es heavy se siente espectacular se siente nítido lo quiero mucho gracias por el apoyo y que vive el plátano con esta me despido felicidades ya y te entendemos es tu primera vez aquí en una parada dominicana y lo hiciste muy bien el team chivirica y team chivirico te apoyamos y estamos contentos de tu participación ahora vamos a ver si puedo dirigirme hasta el vehículo porque con este tumulto de gente con este tumulto de gente que hay aquí señores vamos a ver cuidado si se me cae mi cámara ahí ahí está señores mírenla ya los lentes del berro music enfocando a yailin la más viral o mejor dicho yailin la más viral bajo el lente del berro music luego de un gran show aquí en plaza quisqueya señores en esta gran parada dominicana que se llevó a cabo en el día de hoy en manhattan esta es la primera vez ahí está nuevamente mírenla que linda que linda la yai ay que linda que preciosa yailin dios te bendiga bueno mi gente aquí estamos mírenla ahí como ustedes querían que el berro grabara mírenla ahí de cerquitita miren que piel suave se ve que una piel suave el berro music aquí señores grabando todo desde el ahí wow que preciosura con razón es que el colaborador se afició jeje mírenla señores a yailin la más viral vamos a ver si podemos pasar hasta las afueras donde esté el vehículo señores porque hay más policía que ustedes no se imaginan y la gente el público que ustedes no se imaginan yo estoy aquí aperruchado me tienen aquí como una como un sándwich aplastado pero quiero grabarla hasta el último momento que ya se monte en el vehículo vamos allá mírenla ahí señores mírenla ahí de cerquitita el berro music le topa y todo vamos allá yailin la más viral vamos hasta las afueras del vehículo que va a abordar yailin la más viral miren cuánta gente señores bueno ustedes vieron desde el principio miren hasta los árboles hay gente aquí subida grabando las la salida de yailin luego del show que brindó aquí en Plaza Quisqueya Nueva York una gran fanaticada con una argarabía inmensa fanático de yailin la más viral aquí en Plaza Quisqueya esto está fuerte mi gente gente por todos lados tengo la cámara apuntando hacia arriba porque tengo el brazo levantado no sé si estaría enfocando bien ahí pero es que no la puedo dejar abajo porque entonces me la pueden tumbar o la pueden arrebatar y ya ustedes saben pero estoy haciendo lo posible por llegar hasta allá hasta el vehículo para grabarle todo desde el principio hasta el final es la presentación de yailin la más viral ¿tú estás claro o te aclaro? pero que es lo que es pero que es lo que es pero yo pensé que tú ibas con ella para la tarima yo estaba preguntando yo tengo brazo yo vengo de ahí a trapo a la prensa bueno señores ahí ustedes están mirando ahí está yailin aquí me encontré con lampo a las afueras ya ustedes saben esto solo pudo hacerlo el berro music desde el principio a fin con yailin la más viral ya las cámaras se van a apagar esto fue todo lo que pudo hacer el berro music nadie más pudo hacerlo desde el principio hasta el fin para mi tenchivirica mi gente así que voy a esperar que ustedes dejen su comentario le den like se suscriban a mi canal para más que papá dios me lo bendiga el enemigo quiere quitarme la corona cuando ve que estoy fluyendo de una vez se asoma el enemigo